¡Suscríbete! ¡Todos ustedes hallan contra el Dutra Moscú! Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? ¡No ponemos las pilas! ¡Ya comienza el partido! ¡De vuelta vibra este estadio! Dicen los técnicos que van a cambiar para este partido, pero a mí me sorprendería mucho. Ahí tenemos los jugadores que formarán al once del equipo local. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo, ¿no? La Bocó colocar y afuera. Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos, menos mal que quedó dentro del estadio. ¡No! 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 Lateral. Lace Schumann. A Kim Siddet. Esta parece buena. ¡Muy suca! ¡Atajador impresionante! Con el disparo ahí nomás. ¿Cómo hizo el tiro para Rios y una letal manera que esa pelota termina en sus manos? Lucas. Ahí lo tienen señoras y señores el huracán Harry Kane. Bueno. Bueno, pelota entre líneas. Echanse. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Se fue cerca el balón. ¡Gol! ¡Otro gol de nuestro Ariete! Uno, dos, tres. Siempre hace goles. Siempre hace goles. Como tiene que ser de un centro Mario preciso para poder conseguir festejar había que hacerlo así. La verdad que no era nada fácil. Pero lo hizo tan fácil que ahora es el que más disfruta. La alegría desborda el banco de los suplentes después de este gol. Este es un festival de goles. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Hunteler. Tony van de Vick. ¡Atento que parece buena! Está transitando el perímetro del área buscando un espacio. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Nada de eso va a estar comprando el árbitro. Siga, siga. Este será tiro libre. Esto apenas comienza y ya le muestran amarilla. Para que después digan que los árbitros no sacan enseguida las tarjetas. Lucas. Bárbaro en el anticipo. Fácil recuperación del balón. Esa pelota reventada por el arquiro. Ahí le llega el apoyo. Corta bien esa pelota. Arriba. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Kane. La tiene Dele Alli. Danny Rose. Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. Apenas se le ve el balón pero es buena entrada. A Kim Sijic. J-Lisc. Cardi! J-Lisc. 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 J-Risc. J-Lisc. затем c bizarran del guay Ph bills. J-Lisc. J-Risc. ¡Sumbre! 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 ¡Fa la pelota desde el Com... Si no era por la intervención de este jugador, Mario, todavía atentábamos el gol! Brilliente! ¡Uno! Podía cierre la intervención, levantando el balón. Y esta pelota será para el Tottenham Hotspur. Córner al corazón del área ¡Denare! ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que no sé si es merecido Pero los goles son los que marcan la diferencia Una jugada que no pudo tener mejor premio Un córner brillante desde la izquierda Se nota que han trabajado mucho esto en los entrenos Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo Y con esto el marcador está a dos goles a cero Hunteler Se ha cruzado y el disparo no pasa Parece que el árbitro lo ha visto bien Será Córner el último en tocarla por un defensor Tiro de esquina justo al corazón del área Se aleja el peligro del área Rechazado el balón Niko Tagliafico Ahí va la pelota y pinta bien Ha estado maravilloso la respuesta del arquero Inminente en el peligro ¡Espectacular! Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atento que se viene una ocasión ¡Gol! ¡FORMIDABLE LA COMPA! Gol que cae con el arquero lejos de una posición ideal Me parece que tiró la moneda a ver donde caía Si caía cara a la derecha Si caía cruz a la izquierda El partido por ahora Dos a uno Así no Así los regalitos los van a recibir siempre Lucas Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo Dani Rose Hay un saque de banda para el gol Tenemos por Kane De la olí Es buena esa pelota Y esa pelota ¡Gol! Otro gol El más resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor con dos goles de diferencia Le ha pegado con la menos hábil para el fútbol Imaginate si hubiera utilizado la buena A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada ¡Gol! 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 Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra 3 a 1 ¡Gol! 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 Akin Zidic ¡A la pelota larga y parece que va a llegar! ¡Ahí está! ¡Ah! Se fue cerca el balón ¡La que se acaba de perder! Fernando comentalo vos Porque yo No tengo palabra para esto Lucas La tiene Dili Ali Kane Dani Rose Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral Nunca mejor dicho como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival El disparo y ha pasado cerca ¡Gol! ¡Vaya chanfle que le metió la pelota! ¡Gol! ¡Gol! Y ahí lo vemos Marito El esfuerzo del arquero pero no alcanzó Fíjate que la fuerza del tiro Le venció la mano ¡Gol! Otra perspectiva para disfrutar de ese gol ¡Gol! 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 ¡Qué contentos se nos vea Luis Marco Porque su equipo está dando espectáculo! 4 a 1 en el marcador Mucha comodidad en el resultado David Miro Conte ya Ahora que tiene la pelota A ver que puede conseguir con ella Le pega de lejos y lejos se va la pelota Uno dice que hay que pegarle de afuera del área De esta manera no Levantan el cartel Que dice que se juegan 4 minutos más Increíble Se lamentan los jugadores Ya la reventaron John Minzon Kane Parece que ha confundido los colores de la camiseta Oportuna intervención Levantando el balón David Neres Qué buen servicio Lo deja de cargol Colorín colorado El ataque se ha acabado Qué bien Luis el portero Alejando la pelota Ha sonado ya el silbato Final de esta primera parte Mario semifinal de vuelta Y con uno en ventaja Rueda la pelota Comienza el segundo tiempo Mario en esta semifinal de la Champions Mucha tensión Y qué bonito que es el fútbol Mirá la tensión En el estadio La gente Completito Precioso Sacará la pelota Desde el costado El Tottenham Harry Wings Lucas Algo de bueno Venía mostrando En la edificación Después No la perdieron Esa pelota Salido Al lateral David Neres Buena pelota Por fuera No logra pasar bien La pelota Ha tenido una primera parte Muy buena Y creería que Sus compañeros Qué buen pase El de Harry Kane Ahí está Ahí está Gol Tottenham Gol 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 Sin arquero En la portería El sueño De todo Kieler Sí Es lindo Solo En el arco Pero Veamos de nuevo El gol Que acaban De convertir La alegría De el El marco De no se vende Después De este gol Este es un 6 Y vale Este partido Va a tener Todavía más goles 5 a 1 Se acaba de poner Puntela Ojo que le pega Quieren Trippier Siso Ko Ahí está buscando El contraataque Disparo muy lejano Se ha cruzado En el camino De la pelota Hyun Min Son A ver si se ponen De acuerdo Muy fuerte Abajo Esto debería ser Tarjeta Hace bien El árbitro Sacando la tarjeta Amarilla Niko Tagliafico Ajax Quiere aprovechar Su velocidad Por la banda Alejandro La pelota Alder Meirel Siso Ko Oportuno En el corte Del balón De aquel más 30 minutos Le queda en el partido Kane Delani La mela Y ahora es Kane Con el balón Ojo Le va a pegar Harry Kane La hace June Ahí está Harry Kane Punteler Este ya tiene amarilla Verá la segunda La hace June Tony Van de Beek Harry Wings Kane Hyun Min Son Parecía bueno Hasta que quedó En la defensa Entra solo Contra el arco Picó el balón Impresionante Cómo llegó A picar El balón Y lo que pasa El arquero Fuera de puesta El que sabe Sabe Ese gol Merece Que lo veamos De nuevo Siete goles Ya van a parar En algún momento Cinco a dos La pizarra Sisoko Danny Rose Kane Parece que ha confundido Los colores De la camiseta Decide reventar La pelota Posibilidad De la contra Ojo Nico Tagliafico En 20 minutos Se termina todo Y no queda de otra Si quiere jugar Tiene que bajar A buscar la pelota La mela Ahí está Ahí está Ahí está Se fue cerca El balón Buena intervención Del arquero Ambicioso traslado Porque puede terminar Bien GOOOOOOOL Vaya chanfle que le metió La pelota Aproveche Máster Que enorme Está abierto Alguna vez Si me cae Ahora Si es que la Pucina Otro gol Si va mucho Ya 6 gols Y cerra Marito Silencio Una grana ¿No? Nunca esperaron Que a locales Que llegara este rival Al final De la manera De la que lo está haciendo Antes del partido Que esto podía llegar A suceder Pero no Muy buen balón Al espalda De la defensa Ese Kane Ahí queda la pelota Las manos De los tiros Otra buena Pelota Este chico Está iluminado Ajax Quiere aprovechar Su velocidad Por la banda Uy Como le entró Se la tuvo que jugar ¿Qué de qué era? Se anima Ahora te voy a dar Una sorpresa Me pasó a mí Cuando yo le pegaba así El técnico Me sacaba esa vida Kane Venía en la banda Clarito ha quedado Hay falta Lo libre Sisoko Harry Wings Alder Beirel Sisoko Danny Rose Jugada Que no termine En nada Ya lo rechazaron Fuertemente Hyun Min Son Ya no da más No tolera la presión A punto de perderla Regalaron el balón Regalaron el balón Bueno lo de Bertongen Se tenía fe el muchacho Es obvio que este disparo Será fácil de olvidar Yo creo que ni él Está contento De lo que hizo Si fuera repartidor de pizza Si fuera repartidor de pizza La llevaría a todas Antes de los 15 minutos Ahí va Habilitado para definir Ahí lo encontró Bien metido entre líneas Atento Que se viene una ocasión Dentro del área Llegó a barrer Con el cuchillo Entre los dientes Era buena la intención Pero les cortan el balón Llega cortando bien Y recupera Atento con el pase Bueno Y esas pelotas Para quién va Me explican por favor Para eso presionan Para recuperar el balón Se asoma Le la ve clara Puedes entrar Ahí está Lleva a pegar Henry Key El pan Cabezaño ¿Cómo no entre esa pelotita? Por favor Qué bendito El palo Tiembla Es por el marcador global Que se han metido En la final Para mí Muy merecida Esta victoria El marcador global Termina decretando El triunfo Cuando uno hace Las cosas bien Al final Tiene que ganar Normalmente Sería interesante Ver cómo los medios Lo califican El día de mañana En los periódicos Que salgan a circulación Pero seguramente Ha tenido una nota Por encima del promedio Ahí no va Serpite Estuvo de marcar Los bolos Uno Pero bueno el paso Pase importante